Garcilaso de la Vega Oda a la flor del nido Si de mi baja lira, tanto pudiese el son, que en un momento aplacase la ira del animoso viento, y la furia del mar y el movimiento, y en ásperas montañas con el suave canto enterneciese las fieras alimañas, los árboles moviese y al son confusamente los trasese, no pienses que cantando sería de mí, hermosa flor del nido, el fiero mar te ha irado a muerte convertido, de polvo y sangre y de sudor teñido. Ni aquellos capitanes en las sublimes ruedas colocados, por quien los alemanes el fiero cuello atados y los franceses van domesticados. Mas solamente aquella fuerza de tu beldad sería cantada, si alguna vez con ella también sería notada la aspereza de que estáis armada. Y como por ti sola, y por tu gran valor y hermosura, convertido en viola llora a su desventura, el miserable amante y su figura. Hablo de aquel cautivo, de quien tener se debe más cuidado, que está muriendo vivo al remo condenado y en la concha de Venus amarrado. Por ti, como solía, del áspero caballo no corrige la furia y gallardía, ni con freno le rige, ni con vivas espuelas ya le aflige. Por ti, con diestra mano no revuelve la espada presurosa, y en el dudoso llano huye la polvorosa palestra como sierpe ponzoñosa. Por ti, su blanda musa, en lugar de la cátara sonante, tristes querellas usa, y con llanto abundante hace bañar el rostro del amante. Por ti, el mayor amigo, le es inoportuno, grave y enojoso. Yo puedo ser testigo, que ya del peligroso naufragio vi su puerto y su reposo. Y ahora, en tal manera, vence el dolor a la razón perdida, que ponzoñosa fiera nunca fue aborrecida, tanto como yo de él, ni tan temida. No fuiste tú engendrada ni producida de la dura tierra. No debe ser notada que ingratamente yerra, quien todo el otro error decide estierra. Hágase temerosa el caso de Anaxárate, y cobarde, que de ser desdeñosa se arrepintió muy tarde. Y así su alma con su mar molarde. Estabase alegrando del mal ajeno el pecho empedernido, cuando a vaso mirando, el cuerpo muerto vido del miserable amante allí tendido, y al cuello el lazo atado con que desenlazó de la cadena el corazón cuitado, que con su breve pena compró la plena punición ajena. Sintió allí convertirse en piedad amoroso la aspereza. ¡Oh, tarde arrepentirse! ¡Oh, última terneza! ¡Cómo te sucedió mayor dureza! Los ojos se enclavaron en el tendido cuerpo que allí vieron. Los huesos se tornaron más duros, y crecieron, y en sí toda la carne convirtieron. Las entrañas heladas tornaron poco a poco en piedra dura. Por las venas cuitadas la sangre su figura iba desconociendo y su natura. Hasta que finalmente, en duro mármol vuelta y transformada, hizo de sí la gente, no tan maravillada cuanto de aquella ingratitud vengada. No quieras tú, señora, tenémesis airada a las saetas probar por Dios agora. Baste que tus perfectas obras y hermosura a los poetas den inmortal materia, sin que también en verso lamentable celebren la miseria de algún caso notable que por ti pase triste y miserable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.